¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás un pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien lo podrá decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú Tan escondido de algún milagro tú debes haber venido O alguna bendición que Dios me regaló ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Por qué de ti y solo tu nombre yo conozco? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que de repente apareciste en mi vida? Haciendo revivir la ilusión perdida ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? Que por tu nombre tanto llamo Fue una bendición Que Dios me ha regalado ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! Y era lo que necesitaba ¿De algún milagro tú debes haber venido? ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú?